El Eurofígter Tifón es un caza polivalente, bimotor y de gran maniobrabilidad, diseñado y construido por el consorcio de empresas europeas Eurofígter GmbH, creado en 1983 y compuesto por las compañías Airbus, VAE Systems y Alenia Aeronáutica. Su diseño con configuración ALA en Delta Cantilever se parece al de otros aviones de combate modernos tales como el DASA Ultrafale, de Francia, y el Saab 39 Gripen, de Suecia. El Eurofígter Tifón es el único avión de combate moderno que tiene líneas de montaje en diferentes países que son, Italia, Reino Unido, Alemania y España. Cada socio ensambla sus propios aviones, aunque construye las mismas partes de todas las aeronaves que se producen. Se diseñó pensando en que su combinación de agilidad, capacidades furtivas y sistemas de aviación avanzados lo categorizarán como uno de los mejores cazas en servicio actualmente. La producción en serie del Eurofígter Tifón ha sido dividida en tres fases, con un aumento gradual de las capacidades del avión en cada una de ellas. Está en servicio con la Royal Air Force británica, la Luftwaffe alemana, la Fuerza Aérea italiana, el Ejército del Aire de España y la Fuerza Aérea austriaca. Características generales Tripulación Atención Velocidad máxima operativa 2.450 kilómetros por hora Osea Mach 2 Super Crucero Mach 1,3 en vuelo supersónico sin postquemador Radio de acción Usando los tres tanques Ataque a tierra 601 kilómetros Ataque a tierra Hilo I 1.389 kilómetros. Defensa aérea con 3 de patrulla aérea de combate. 185 kilómetros. Defensa aérea con 10 minutos de merodeo, 1.389 kilómetros alcance en ferry, 3.706 kilómetros usando 3 tanques de combustible externos, techo de vuelo, 19.812 metros régimen de ascenso, 315 metros por segundo armamento, cañones. 1.Mauser Berkelio-27 de 27 milímetros. Misil AIN-132 ASRAAM montado en un Eurofícter, misil IRIST siendo montado en un Eurofícter. Puntos de anclaje, 13 en total, 8 pilones bajo las alas y 5 soportes más en el fuselaje, con una capacidad de 7.500 kilogramos, para cargar una combinación de bombas guiadas, serie Paveway 2, RU-10, RU-16 y en ANSED Paveway, serie Paveway 3, RU-24 y BPG-2000, Ramblas futuras OP-OSBO bombas de caída libre-retardadas, de las clases 500, 1000 y 2000 libras. Misiles Aire Aire, corto alcance, AIN-9 litros IREBINDER, AIN-132 ASRAAM EIRIST, medio barra largo alcance, AIN-120 AMRAAM y el futuro MRA-METEOR. Misiles Aire Superficie. Antibuque. AIN-84 ARPON O RUVIDIO-12 PENGUIL. Antirradiación. AIN-88 HARM, DA ALARM y el futuro AIN-MARMIGER de apoyo aéreo cercano. AIN-65 MAVERICK Y BRINSTON. De crucero. Storm Sadro y Taurus KED-350, otros. Poddispensador de bengalas barra señuelos infrarrojos y poddeseñuelos radar podd de contramedidas electrónicas podd de búsqueda de objetivos Litenin 3 hasta 3 tanques de combustible lanzables, 1 de 1000 central, 2 de 2000 litros subalares. Aviónica radar EURORADAR CAPTOR SISTEMA DE BÚSQUEDA Y SEGUIMIENTO POR INFRAROJOS, IRST, PIRATE. Base británica en Mount Pleasant. Las fuerzas desplegadas en Mount Pleasant, a 700 kilómetros de la costa de Santa Cruz, que le cuestan al Reino Unido unos 150 millones de dólares al año, tiene 1.500 hombres, 4 aviones caza Tornado F-3, 4 Eurofighter Tifón 2, un VC-10, un Hércules, 2 helicópteros SEA-KIN, más otros 4 de la Royal Air Force, 3 barcos de la flota real, baterías antiáreas, tanquetas más submarinos y el rompehielos Endurance, que entran y salen de la zona. SHOW SISTEMA DE BAger Gracias por ver el video.